¿Sos fan del mundo gamer? Entonces no te pierdas ninguna novedad y suscríbete a nuestro canal de YouTube ArrobaNiveleXOK Dale me gusta y compartí Estamos con Gustavo López, periodista deportivo Mirándome, un conductor, un redactor Bueno, un multifacético Hacemos un poquito de todo, porque si no hay que ir a laburar ¡Claro! Está teatiendo porque este 25 de mayo a partir de las 0 horas va a estar descubriendo todas las 72 horas mágicas Es una película que él se enamora de ella pero ella no se enamora de él y a lo largo de la película va mostrando que tal vez es un buen amigo Tom para ella pero no es el amor y ella no quiere tener a Tom como pareja Estás mandando a ver más mis noticiados actualizando y dándote información para que estés actualizado sobre todas las noticias de Caso Manuel Hernández ¿Pensás que el fútbol y la corrupción van de la mano? En la vida En la vida pasa eso Yo creo que hay corrupción en el fútbol hay corrupción en la política hay corrupción en el banco El mundo va de la mano de la corrupción hoy en día Lamentablemente hay en todos lados Y bueno, el fútbol no es la excepción ¿Alguien te gustó la movida gamer de Argentina? Mándanos tu gameplay fan a la casilla de email magickillsok.gmail.com En el asunto dejanos tu nombre y el nombre de juego Y si este programa te gustó El próximo te va a encantar ¡Chau!